Hola amigos de Eslabón del Agro Estamos brindando una charla técnica en Chandía, cantón de la provincia de Bolívar a los agricultores de plátano y guineo de seda sobre temas importantes que influyen sobre el rendimiento y la calidad de la fruta Cigatoca, moco, fusarium, raza 1 y la virosis, el BCB Entonces lo hacemos con la finalidad de que ellos puedan tener un mejor rendimiento y puedan hacer las recomendaciones técnicas para que no sufran las plantaciones de este tipo de problemas Todas estas enfermedades las hemos contrarrestado con las tecnologías de Eslabón del Agro que son las siguientes A nivel edáfico nosotros aplicamos Heliosil 200 gramos por planta lo hacemos frente al hijo De allí a 10 días posteriores utilizamos esta combinación que sirve para estimular el sistema radicular y más que todo generar sanidad a nivel de suelo con el resbate ya que es un restaurador de suelo bacteriano potente que es capaz de desplazar cualquier patógeno a nivel del suelo A nivel foliar hacemos aplicaciones con avionetas o motobomba con Kusamis y Biobomb tenemos control de Cigatoca hasta de 135 días tenemos ensayos de campo con estadísticas incluidas en las cuales revelan nuestros resultados La tercera vía de aplicación es el Banalpik hacemos la inyección a través del Silema en la cual esta vía es la más importante ya que eliminamos el patógeno dentro de la planta Si eres parte de una asociación y los problemas que tú tienes en tus plantaciones son los que hemos mencionado escríbenos que estamos muy gustosos de poder compartir contigo Eslabón del Agro Biotecnología y Nutrición Biotecnología y Nutrición